Saludos, me dirijo a ustedes, a la comunidad universitaria, para desearles un buen curso 2020-2021. Especial a todo el nuevo alumnado que se incorpora a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los primeros cursos de todas nuestras titulaciones y en el posgrado, máster y doctorado. Hace escasas fechas acabamos de terminar el curso 2019-2020 con el desarrollo de los exámenes de la convocatoria extraordinaria que por motivos de la pandemia y por todas las circunstancias que rodearon a ese curso, la tuvimos que retrasar hasta septiembre. Ha sido el 2019-2020 un curso que terminamos en la manera en que se tuvo que hacer precisamente por la irrupción de la COVID-2019. Empezamos este 2020-2021 en una circunstancia inesperada por otra parte, pero eso lo hubo casi peores que con la que nos fuimos en julio y tuvimos nuestras vacaciones cortas de agosto. Pero me atrevo a decir que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a diferencia del final del curso 2019-2020, estamos mejor preparados para acometer, será un reto desde luego, pero estamos mejor preparados para acometer este curso desde todas las disposiciones que se han hecho desde el Consejo de Gobierno, en particular las normas y las guías que van a regir el correcto desarrollo del curso 2020-2021. La comunidad universitaria, el profesorado está preparado para ya el reto del traslado al espacio virtual en cualquier momento, de hecho se va a trabajar en el espacio virtual, el alumnado es consciente de las circunstancias y está preparado también para recibir sus clases en sus horarios en este nuevo entorno virtual, si fuera necesario, habrá clases presenciales y habrá clases de presencialidad adaptadas. Nuestros compañeros y compañeras del personal de administración y servicios, también adaptados al teletrabajo y a la posibilidad de administrar nuestra universidad y mantener los servicios básicos incluso en los peores momentos de la pandemia. Así que será un reto, será un año extraordinario como fue el final del 2019 y el 2020, pero que debemos asumir con la máxima fuerza y con la máxima ilusión como siempre. Saludos y que tengan un buen curso 2020-2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!